En el Congreso de Guerrero se analiza la iniciativa presentada por el diputado Marco Antonio Cavada Arias para que en los municipios o comunidades donde no existe un rastro el sacrificio de ganado pueda realizarse en unidades autorizadas. En los lugares donde no exista el rastro el sacrificio de ganado para la venta se podrá realizar en unidades de sacrificio previa autorización de las autoridades correspondientes o cuando sea para fines de consumo familiar o se trate de asientos de producción o de ganado bronco cuando el sacrificio sea necesario. El sacrificio clandestino será sancionado conforme a las leyes estatales y demás disposiciones aplicables. La diputada María del Carmen Pérez y Zazaga propuso sanciones a quien tire colillas o residuos de cigarro en la vía pública. Las colillas de cigarro que desechan los fumadores y entran en contacto con el agua tienen un alto nivel de contaminación por la enorme cantidad de sustancias que la componen, no sólo por la nicotina sino por sustancias más peligrosas y contaminantes como el alquitrán, el arsénico, el plomo, los hidrocarburos poliaromáticos retenidos en los filtros de la mayoría de los cigarrillos comerciales. Por lo que se propone sancionar la infracción aplicando las medidas establecidas en la fracción 2 del artículo 148 que corresponde a una multa de 10 a 60 días de salario mínimo. Ambas iniciativas están siendo analizadas en las comisiones respectivas. CN6 Noticias de lunes a viernes 8 de la noche